Gente, en este vídeo vamos con varias noticias sobre Ansu Fati el día de su vuelta al equipo con gol incluido. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección, a analizar la primera noticia y es esa victoria del Barcelona en el día del regreso de Ansu Fati al equipo. 3-0, resultado final, victoria del Barcelona con goles de Memphis Depay de penalti en minuto 6. Luke de Jong en el 14 y Ansu Fati en el 91. Vamos a ver qué equipo ha sacado Ronald Koeman con Marc-André Ter Stegen en portería, con Oscar Mingueza de lateral derecho por la izquierda Serginho Dest, centro de la defensa para Piqué y Eric García, centro del campo para Nico González, Busquets y Gabi y arriba Luke de Jong, Filip Coutinho y Memphis Depay salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo, Ricky Puig, Ansu Fati, Yusuf Demir y Clement Lenglet. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros, 20 Barça, 6 Levante, tiros a puerta, 12 para los culés, 2 para los granotas, posesión 71%, Barça 29, Levante, pases 684, el Barça 289, Levante, acierto en los pases 91 para los Blaugrana, 72 para los de Valencia, saltas 11 para los locales, 16 los visitantes, amarillas 1 Barça, 3 Levante, ninguna tarjeta roja, ningún fuera de juego y saques de esquina 11 para el FC Barcelona y 1 para el Levante. Por tanto, después de esta victoria, el Barcelona se coloca sexto en la clasificación con 12 puntos a 5 puntos del Real Madrid, a 4 de la Real Sociedad y solo a 2 de Sevilla, Atlético y a 1 de Rayo. Por tanto, el Barcelona que sigue en la puja por las primeras posiciones, recordemos que tiene un partido menos al igual que el Sevilla. Por tanto, gente, así ha ido el partido y es que además de ser una victoria del Barcelona, este partido ha sido la vuelta de Ansu Fati al equipo, un Ansu Fati que no ha podido tener un mejor regreso y lo tiene claro, somos el Barça y hay que ir a ganarlo todo. El FC Barcelona vuelve a sonreír en medio de la montaña rusa por la que vive el club. Los Blaurana consiguieron una convincente victoria ante Levante, volviendo a hacer rugir a todo el Camp Nou, que contó con la alegría del regreso de Ansu Fati a los terrenos de juego, casi 11 meses después de estar en el dique seco a consecuencia de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. El canterano tardó exactamente 323 días para volver a la acción y solamente 10 minutos para anotar un nuevo gol. Desde que pisó el campo del Camp Nou, se mostró incisivo, participativo y con ganas de aumentar la victoria de su equipo. En el tiempo de añadido consiguió su gran objetivo, se marchó en carrera para plantarse en la frontal, rematando por el centro de la portería, celebró un nuevo gol y el feudo barcelonista explotó en emoción. Tras el pitazo final, fue protagonista en las cámaras de Movistar que querían captar las primeras impresiones del futbolista de 18 años Tras debutar por segunda vez y marcar, no me imaginaba un regreso así, aquí siempre hay que ganar, estoy feliz por la victoria, nos queda mucho. Le doy las gracias a los doctores y a los fisios que han estado conmigo, también a los aficionados. Así comenzó diciendo, asimismo fue cuestionado sobre en qué y quién pensó antes de saltar en el terreno de juego, apuntando lo siguiente, he pensado en ayudar al equipo, también he pensado en mi familia, que ha sufrido estos meses, también por la gente del club, han sido un gran apoyo para mí en todos estos meses, reconoció que es un camino largo pero que yo soy uno más, intentaré sumar lo que pueda, intentaré ayudar al míster y estar disponible para ayudar. Así lo dijo, reconoció además que no es una gran presión vestir el 10 en sus espaldas, sino que está muy agradecido con el club y sus compañeros por recibir ese gran honor. Para mí el 10 no es una presión, es un orgullo, agradecer al club y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo, no es presión sino agradecimiento. Sobre cuándo podrá volver a jugar más de 15 o 20 minutos, explicó lo siguiente, dependerá de cómo me vaya encontrando, tendré que ganarme los minutos, esto es muy largo, acaba de empezar, somos el Barça y tenemos que pelear por todo, del mismo modo dejó un mensaje para el optimismo, este equipo no solo peleará por la liga sino también por todos los títulos, lo dijo así, somos el Barça, vamos a pelear por la liga, por la Champions y por todo, somos el Barça y tenemos que pelear y trabajar por eso, sentenció al canterano que una vez más ha demostrado que es el delantero de presente y futuro para el Barça y que seguramente regalará muchas alegrías a la afición. Vamos ahora chicos a ver cómo incluso los rivales del Barcelona, en este caso hablamos del Atlético Joao Félix, se ha alegrado de la reaparición de Ansu Fati, y es que Ansu se llevó mensajes de muchos clubes y jugadores, entre ellos estuvo Joao Félix, el portugués no dudó en publicar un tuit en su perfil oficial de Twitter para celebrar el regreso de Ansu Fati, que lo hizo además con el dorsal de Leo Messi, Joao Félix usó unos emoticonos para aplaudir al jugador del Barcelona y se olvidó de la rivalidad que hay entre los dos clubes porque por encima están los jugadores y las personas, el portugués espera jugar de nuevo tras dos partidos de sanción en la cita de Champions de esta semana ante el Milan. Y es que aquí podéis ver en Twitter cómo Joao Félix envía este mensaje a Ansu Fati. Vamos ahora a hablar de la baja de última hora justo antes del partido, hablamos de Sergi Roberto y es que el Barça contó con una mala noticia antes de arrancar el choque frente al Levante de la jornada 7 de primera división. La novedad giró en torno a Sergi Roberto que se perdió la cita en el Camp Nou. Una gastroenteritis dejó cao al futbolista catalán que no termina de coger regularidad esta temporada y Alfred Schroeder, segundo de Koeman y encargado del equipo por la expulsión del neerlandés no pudo contar con él. Se espera no obstante que esté disponible para el encuentro ante el Benfica en el Champions. El de Reus se une a las bajas de Jordi Alba, Alejandro Valdé, Pedri, Dembélé, Brad White y el Kun Agüero. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barcelona anunciando la baja de Sergi Roberto por una gastroenteritis. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta victoria del Barcelona y esta vuelta de Ansu Fati al equipo con gol en el minuto 91. Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!